¡Ahhh! ¡Con la huerta! ¡No! ¡La corriente! ¿Qué es eso? No, es un pez. Ah, soy yo. Tirate tío, dale. No, no es un pez. ¡Bueno, macho! ¡A lo macho! ¡Listo! Me tiré solo acá. Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Nishe! ¡Vale! ¿No, Nishe? Sí, ven. Esperá. Lo lamento. ¡Pero me tengo que acercar!